Garantizando el silencio de Sarabia, editorial Los Irreverentes Ha trascendido que la cuestionada ex jefe de gabinete de Petro, la peligrosa Laura Sarabia tuvo que aceptar ante un juzgado laboral los incumplimientos de sus obligaciones como jefa de Marelvis Mesa. Lo que parecía un asunto privado entre patrono y trabajador resulta fundamental, pues pone en evidencia el cartapacio de mentiras que ha dicho la Sarabia respecto de la trama de corrupción que le dejó por fuera del gobierno con un pie y medio en la cárcel. Efectivamente, cuando estalló el escándalo, la colaboradora de Petro certificó que tan pronto se produjo la desaparición del maletín con el dinero, pagó las prestaciones y la liquidación a la ex niñera. Lo revelado en relación con el acuerdo celebrado ante el juez laboral demuestra sus mentiras. La revista Semana publicó una carta enviada por Sarabia al juzgado laboral misiva en la que aceptó su error y advierte el pago de cerca de 21.5 millones de pesos por concepto de salario, cesantías, indemnización por despido sin justa causa y el reconocimiento de la responsabilidad en dos faltas cuyas sanciones se acercan a los 16 millones de pesos. Sarabia no ha dicho una sola verdad desde que el país conoció sus artimañas y delitos cometidos contra la mujer que prestaba servicios de niñera de su hijo, empleada que fue temerariamente sindicada de ser la autora del robo del dinero en efectivo en cuestión. Sarabia ni siquiera ha sido clara respecto al monto. Primero aseguró que había una combinación entre pesos y divisas que no superaba los 4.000 dólares. Después dijo que eran 7.000. Su otro rapatocinador y padrino político Armando Benedetti advierte que había 150 millones de pesos, mientras que una fuente Semana reveló que el botín ascendía a 3.000 millones de pesos empacados en cinco maletas, versión que de ser confirmada conduciría a concluir que Laura Sarabia no era la asesora de Petro sino su caletera. Existe asimismo la declaración de un miembro en el esquema de seguridad de Sarabia en la que reconoció haber cargado una pesada maleta en las fechas en que aparentemente los dineros eran llevados a la casa de la funcionaria. La Procuraduría y la Fiscalía avanzan en las investigaciones. Mientras tanto Petro le madrugó a la crisis y pretende asegurar el silencio de su colaboradora con Pinche enviándola a un cargo diplomático en Austria, allá bien lejos, paseando por la señoría de Viena, saboreando la tradicional torta sachet, caminando por los jardines del Berbedere o recorriendo los salones del Palacio Schomburg. Su lengua estará muy amarrada y su memoria será cada día más frágil. Así que en manos de la justicia y de los órganos de control está el evitar que la señora Sarabia ponga pies en polvorosa. Porque una vez fuera del país hará lo mismo que Juan Carlos Montes, el hombre que le entregó las bolsas con dinero a Petro y que hoy vive como un magnate en Suiza, huyendo de la justicia de Colombia.